revivamos un momento ayer el momento en que estaba al lado Justin Bieber y grabé para aclarar algo más cerca que estado de Justin Bieber en la vida y como vieron ese lugar ahí eran como 50 personas ahí estaba Justin Bieber estaba Snowdop era como un VIP enfrente del ring de boxeo estaban artistas como Major Lazer las Charlie D'Amelio y la hermana rapero durísimo y era ahí como cerradito y estaban que si los influenciadores más duros del mundo en TikTok el hermano de Jake Paul youtuber también y me dieron la oportunidad de representación de los influencers latinos está como entre ese grupito cerrado que había ahí estaba todo el mundo tranquilito obviamente nadie le pedía foto a nadie porque si ahí alguien iba a pedir foto era yo el pendejo que estaba ahí pero bueno entonces medio levanté la camarita así que grabó a Justin Bieber para mostrarle que lo tenía cerca y alguien de su equipo se me quedó viendo y yo entendí la seña automática y ya no se me quitó el chistecito ni siquiera se me ocurrió pedirle una foto bueno no quería que a lo mejor eso incomodar y me sacaran de esa oportunidad que me dieron de estar ahí para relacionarme para conocer gente de ese nivel pues esa fue la razón por la que cero foto ni nada con Justin honestamente no me atrevía a llegar ahí y arriesgar un pelo esa oportunidad que me dieron de estar ahí de representar a mis hermanos latinos en ese evento que ayer era el evento más grande que había en el mundo en cuanto a digital bueno el concierto de Marantony pero son dos cosas distintas porque esto era una pelea de boxeo